Cuando estoy grabando este video, he regresado de dos viajes, de otros tres que tengo pendientes en este momento. De una vez lo aviso por aquello de las malditas dudas. Acabo de regresar, bueno, de tres viajes si quieren verlo así. Bueno, cuatro si quieren verlo así, pero han sido los mismos. O sea, Turquía, Grecia, Tijuana y San Diego. Cuatro viajes si quieren verlo así, en que fueron dos viajes distintos con una diferencia de suelo. Hice base un día y me volví a ir. Y estoy a punto de irme a Aguascalientes, a Ciudad de México y a Mazatlán. Son esos tres viajes que tengo en puerta todavía, que vamos a hacer videos, yo creo, muy probablemente, pero bueno, por eso estoy metiendo hasta acá. Ahora, lo que tengo aquí, dice Liverpool, obviamente esto es una bolsa provisional, ¿no? Lo que tengo aquí, que les voy a mostrar ahorita, son juegos nuevos. O sea, juegos no retro, ¿sí? Juegos nuevos, entre comillas, que es de lo que he comprado. Pero los juegos retro los voy a dejar para otro video. ¿Por qué? Una, porque todavía no tengo todos, necesito acomodarlos bien. Y dos, porque, pues, me falta mucho trabajo con ellos, entre revisarlos, saber que están bien y, este, y que la cosa funcione. O sea, las cajas y demás. Entonces, voy a mostrarles lo que traje aquí. Voy a tratar de recordar dónde los conseguí para contarles. Por ejemplo, el primero es Ultros, la edición de lujo de PlayStation 5. Este juego, sí me acuerdo dónde lo compré, porque lo acabo de comprar hace tres días, dos días, un día, no me acuerdo. Este lo compré en GameStop. Que, por cierto, estoy muy decepcionado de que ya en muchas tiendas ya no hay juegos físicos. Entre ellos Target, MediaMart en Europa, este... Best Buy. Cada vez hay menos juegos físicos. Este lo compramos, entonces, en GameStop. Este también en GameStop. Este ya le tenía muchas ganas, se llama The Last Worker. Este juego se me escapó en Amazon para Switch, pero bueno, lo podemos comprar para PlayStation 5. También es un juego interesante. La buena cosa que tiene este es que tiene compatibilidad con PlayStation VR 2. No tengo PlayStation VR 2, pero si algún día tengo PlayStation VR 2, ya lo tenemos aquí para la compatibilidad. Este también, The Ascent, también para PlayStation... Perdón, en GameStop, para PlayStation 4. Precio chido, 10 dolaritos. Por eso lo compramos. Y luego, este, Dead Space 3, de PlayStation 3. Este lo compré en un flea market ahí en San Diego. Bueno, en Chulavista, para ser más preciso, me costó 5 dólares. 5 dólares. Este me costó como 30 dólares. Este 18, este 10, este 5 dólares. Lo chido es que tú no pagas impuestos porque era abusado, ¿verdad? Y luego, este. Este sí lo compré en un Best Buy. Me llamó mucho la atención el juego. Se llama Saga of Sin. Es un juego que les recomiendo que lo chequen. También, costó 25 dólares. Y bueno, pues ahí está. Este sí fue en un Best Buy. Y luego, este otro, Brawl Force. Este también fue en un Best Buy. Este me costó 19 dólares. En un Best Buy. Brawl Force, que también ya la conocemos desde hace mucho tiempo. De hecho, aquí en Los Coleccionistas lo hemos promocionado. Después, Tooth & Tarty. Este juego de Limited Run Games. No lo conseguí en Best Buy. Lo fui a buscar a Best Buy y no lo conseguí en Best Buy. Lo terminé comprando en un GameStop por 14, 15 dólares. Este juego valió la pena. Está interesante. Y luego, Ori. Nada sorprendente. Ori. De Nintendo Switch. Me costó 30 dólares. En un GameStop también. Aquí lo ponemos. Y luego, ¿qué más? Si no, es por acá. We Love Katamari Revol. We Love Katamari Revol. Este juego me costó 14 dólares. En un Best Buy. Y pues también, obviamente, ya le tendría ganas ese jueguito por la música que tienen los Katamari. Espero que tenga buena música como todos los demás. Están chidos los Katamari. Luego, otro Switch. Ah, este Amazon. Este fue Amazon. Pero pues se juntó. Entonces, aquí lo tenemos. Cobra Kai. El primero. Ya tengo el segundo. Ya tenemos uno y dos. Y luego, ¿qué más hay por acá? Creo que ya acabamos esta sección. Vamos a sacar este. Que también es de Amazon. Dave the Diver. Este llegó mientras yo no estaba. Aquí al hogar. Y luego, estos son de la sección de juegos que llegaron que no estaba yo. De Old Von Ghost. Este. Acá lo ponemos. Este Switch también. Y luego, Override 2. Este juego ya tengo el uno y el dos. Esta es la versión que trae a Ultraman. Son de los juegos baratitos de Amazon. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos... Ah, este es mi versión especial. Ahora, ahorita se les cuento. Tecno Mancer. Tecno Mancer. De Xbox. Y... Acá... Ah... Luigi's Mansion 2. Esta es versión mexicana, obviamente. Este... Donkey Kong Country Return. Tropical Freeze. Como va a salir el nuevo. Bueno, el viejo. El Donkey Kong Country Returns. Dije, pues quiero Donkey Kong Country. Tropical Freeze también. Tropical Freeze, perdón. Y luego, Doctor Gamer. Un saludo. Stellar Blade. Por culpa del Doctor. Receta del Doctor, más bien. Se lo quitamos. Y... Mención especial. Este juego es de Limited Run Games. Este sí es de Limited. Publicado por Limited. Salió solamente por Limited hasta el momento. Radeon Silver Gun. Que, por cierto, tiene el nombre más alburero de la historia. Radeon Silver Gun. Si lo dices en inglés y lo traduce al español, también suena feo. La pistola plateada. La radiante pistola plateada suena feo. Y si lo dices en inglés, suena más feo en español. Radeon Silver Gun. Suena muy extraño, pero bueno. Se llama Jogito de Disparos. Este es exclusivo de Limited Run. Pero yo lo compré, como siempre me gusta, en Camelot Games, en la Ciudad de México. Siempre que voy a la Ciudad de México, tengo que pasar por Camelot Games a ver qué hay. Y hoy me encontré ese. Luego, estos juegos que tenemos acá son los que traje de Europa. Y tengo explicaciones para cada uno. Hay razones. No nada más porque sí. No nada más es comprar por comprar. Primero. Life of Pi. Esos son de Atenas. Los compré en Atenas. Life of Pi, cualquiera diría, pero ese lo puedes comprar acá. Sí y no. La versión de PlayStation 4 a veces es escasa. A veces aparece. Es upgrade para PlayStation 5. O sea, lo pones y puedes jugar en PlayStation 5 sin problema. Y este juego, le traigo muchas ganas. Es un Souls. Ya saben que yo ya me enamoré de los Souls. Y es de Pinocho. Las mentiras de Pinocho. Las mentiras de Pi. Y ya es un poco raro de repente encontrarlo. Esta versión, la de PlayStation 4, compatible con PlayStation 5 en México. Sí se puede encontrar, pero anda medio caro de repente. Ese es el asunto. Después. Compré. Este otro. 10 euros. Me costó Arcade Spirit. Es un juego que ya lo habíamos visto también en Amazon. Ahí lo puede encontrar. No es tan difícil de encontrar ahí. Pero 10 euros. O sea, en México está como en 350 pesos. 10 euros son como 180 pesos. Más o menos. Entonces, aquí está. Esta es una joya, joya, joya de la corona. Uno de los primeros juegos que jugué de Game Pass. No, no era de Game Pass. Esto era de Xbox Live Arcade. Bueno, de Gold. En mi Xbox One fue Chariots. Y resulta que yo no sabía que existe la versión física de Chariots. Pero se llama Super Chariots. Este juego solamente salió en Europa. Este sí es una rareza. Y costó. Este me costó como 14 euros. O sea, baratito. Y solo versión europea. No existe otra versión de Super Chariot más que la versión europea. Entonces, para mí fue una gran compra. Y por último, un juego que si cualquiera pudiera decir que este se encuentra en México. Sin mayor problema. Pero ya no es tan fácil encontrarlo a un precio decente. Que es NAC 2. Tengo NAC 1. Y NAC 2. Como el NAC 1 le fue tan mal. A NAC 2 nadie lo peló. Y aquí está. Me costó 17 euros. Y dije, es momento de comprarnos NAC 2. Todos estos juegos son griegos. Estos, de hecho... ¿Sabe qué dirá? Este está en griego. Este está en inglés. Este no tiene problemas. Y este... Este está con todos los idiomas europeos. Y este igual, ¿no? Sí, está con todos los idiomas europeos. Pero este está en griego. Este. Estos los demás están bien. Pero este está en griego. Completamente. Pero bueno, pues ahí está. Todo esto es de juegos nuevos. Que llegaron a la colección. Hasta el momento. En este verano. Porque todavía falta. Tabas Calientes. Ciudad de México. Mazatlán. Sale, bye.